¡Gracias! ¡Ay, maldita vieja! Ay, no, 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 ¿eh? Pero la verdad... Aquí está el anticipo para la fiesta. Ok. ¿Qué te pasa? Es lo que querías, ¿no? Pues ahora, la neta, no. Por mí no vas. María Reina tiene el derecho de ir a la grabación. Pues ahora no quiero. Mira, Adriana, la verdad es que cada vez te entiendo menos. Pero tú no tienes derecho a impedir que yo vaya a la fiesta. ¿Y si voy a ir? Eso lo veremos. Ya estás regando, Adriana. Y de verdad, piénsalo. Porque yo también, desde hace tiempo, lo he estado pensando. Y ya no es divertido andar contigo. ¿Me estás cortando? Lo siento. Pero, pero sí. Todo por culpa de María Reina. Xochitl, don Omar la manda a llamar. Gracias, enseguida voy. Te las van a pagar todas. ¡Dari! Pasa, hija. Ya en unos minutos nos vamos a la casa, ¿eh? Papá, yo sé por qué no le cuadran las cifras a Xochitl. Está robando, pa. ¿Qué? Yo vi cuando Xochitl metió en su monedero un rojito de billetes. Te está robando, pa. ¿Estás segura, hija? Sí, pa. No tengo por qué mentirte. Vi cuando Xochitl metió ese dinero en su monedero. No puede ser. ¿Por qué Xochitl haría algo así? Bueno, ya tenemos que pagar lo que resta de la fiesta de la graduación. ¿O te volvió a pedir otro adelanto de su sueldo? No, no me ha pedido nada. Pues está raro, ¿no? Porque ¿de dónde vas a sacar el dinero para dar el otro 50% de la graduación? No, no me cuadran las cifras. Xochitl, muéstrame tu monedero. ¿Perdón? Que por favor me muestres tu monedero. No pensara que yo me... Claro que no. Pero si tú no tomaste ese dinero que falta en la caja, pues no tiene nada de malo que me muestres el monedero. Claro. Es que Xochitl no puse ese dinero ahí. Qué decepción. Sí, me lo puse ahí. Sí, me lo puse. Sí, me lo puse ahí.